Cuando lo declararon santo, hasta perro, pericote y gato celebraron juntos. Pero para que finalmente se hiciese realidad, tuvo que pasar más de 320 años. ¡Mi edad casi! San Martín de Porres nació en este solar, y fue contemporáneo de Santa Rosa de Lima, quien vivía al frente de su casa. A diferencia de ella, el Vaticano demoró mucho más en su proceso de santificación. Pero antes de contarles este histórico suceso, veamos quién mandaba en Palacio de Gobierno en 1962. Máximo, por favor. En mayo de 1962, Manuel Prado se encontraba viviendo los últimos días de su segundo mandato. Se hace un llamado a las elecciones donde los candidatos favoritos eran Belaúnde Terry, Odría y Víctor Raúl Haya de la Torre. Todos con distintas ideologías políticas. Lo máximo, máximo. El Santo de la Escoba fue protagonista el 6 de mayo de 1962, cuando el Papa Juan XXIII lo canoniza, nombrándolo como patrono de la justicia social. Recordemos que en los 60 fue una década de reivindicaciones, especialmente en Estados Unidos, de los derechos civiles de los afroamericanos. La noticia no nos tomó por sorpresa, pues desde el Perú ya se promovía su canonización desde hace algunos años antes. Es más, ese año, desde el inicio, fue nombrado como el año de Fray Martín de Porres para la República del Perú. Me acuerdo que ese domingo el diario le dedicó varias de sus páginas a la noticia de su santificación. No solo el editorial, también las reseñas y las notas periodísticas que tenían a la hora santo como protagonista. Y la bula papal. ¿La bula papal? ¿Qué es eso? Es el documento que el Vaticano emite para pronunciarse sobre ciertos temas religiosos. ¡Claro! Ya sé cuál era. Yo la vi con estos ojitos. Fue toda una algarabía. La publicidad de la época estaba dirigida a celebrar la alegría espiritual del Perú. En el cine se volvía a exhibir la película Fray Escoba, basada en su vida. El Perú se henchía de orgullo que un peruano más ascendiera al santoral. Pero lo más importante fue la muchedumbre que llegó desde varios rincones del país y se apostó en la plaza de armas para terminar en la iglesia de Santo Domingo. ¡Mira, Gonzalito! Una de esas cabecitas en la foto soy yo. La otra gran presencia de la población se dio el 21 de ese mes, cuando llega desde Roma el popular arzobispo y cardenal del Perú, Juan Landazur y Ríquez, trayendo la bula pontificia de canonización del santo. El recorrido se hizo en carroza descubierta hasta la catedral, recibiendo el calor del pueblo que colmaba de vítores y vivas al cardenal y a San Martín. ¡Mira las fotos del comercio! ¡Hasta los ambulantes hicieron su agosto! En el archivo arzobispal existe un documento que rara vez es exhibido. Se trata de la bula papal de canonización de San Martín de Porres. Es un documento muy admirado, no solamente por su rara belleza, sino también por lo que significó en su momento para el pueblo peruano. Pero finalmente al nuevo santo no le alcanzó el tiempo de hacer que comieran en un solo plato al perro pericote y gato de aquella época. Tan solo unos meses después, ni Odría, ni Haya de la Torre, ni Belaúnde, pudieron hacer alianzas firmes para elegir presidente desde el Congreso, luego de unas elecciones en las que algunos parecían ver fraude. Pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Se dio el primer golpe de estado de las Fuerzas Armadas en el Perú. Pero esa es otra historia. Ni el propio Jesucito lo hubiera logrado. Pero bueno, no nos olvidemos de todos los otros milagros que con el tiempo se le atribuyeron al santo. Así es abuelo, y no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!